Ah, siete me dicen acá más. Uy, cómo me gustaría, ¿eh? ¿Eh? Te vendría bien. Y siete me gustaría un poco más, sí, sí, tal cual. ¿Qué te parece a cualquiera de los que están acá? Lleno de la gente que está caminando acá, vendedores ambulantes, gente que está compuesto. O sea, ahora vamos a hablar un poquito con la gente acá en la calle a ver qué opina de este aumento. Pero déjame que te agregue una cosa, que me informan desde el Congreso, que efectivamente Martín Lustó no va a salir a decir que no votó a favor, se va a hacer cargo de que votó a favor, pero dice, él no formaba parte de la comisión y que en la comisión todos los jefes de bloque firmaron esta acta que estaban leyendo ustedes ahí y que estaban todos de acuerdo que el tratamiento sobre tablas se da para votar a mano alzada para que no quede registro efectivamente. Y siempre tiene, perdóname, Carlita, siempre tiene algo para explicar. Perdóname, perdóname, no te parece que estoy cotidando de la información y sos un número uno en la calle y tenés mucha data. No, no, el tema es este, me dicen. Siempre tiene algo para explicar. Doné la plata, Lustó, doné el sueldo. Y sí, más que explicar es justificar, ¿no? Perdóname, Carla, perdóname. Esteban, lo que me dicen es, si no pedís, una vez que se vota, si vos no pedís concretamente que conste en acta que vos no votaste a favor y que querés estar en disidencia de lo que se está votando, es como que votaste a favor. Este sería el caso, me dicen, de tanto la gente del PRO como de la Libertad de Avanza y algunos del sector radical que no votaron o que dicen al menos que no han acompañado este proyecto. Esto en la formalidad para cómo se maneja día a día la sesión en la Cámara del Senado, en este caso, ¿no? Bueno, dicen, todos estaban de acuerdo, todos sabían, no hubo ninguna disidencia. Bueno, hablemos con la gente, hablemos con la gente. Que conste en acta, que quede efectivizado, que yo no voté a favor. Dale, vamos a hablar un poco. Gran dato igual, Carlita, gran dato. Zona de Florida, Diagonal Norte. Datazo, datazo. Sí. Datazo, pero qué caladura, ¿no? Te decía. Ah, la bronca acá con Villarroel. Uy, la bronca. Vamos a tratar de hablar con algunas de las personas que están acá todos los días trabajando. Porque acá es zona de muchos turistas, así que vamos a hablar con alguno que esté acá en el país viviendo la día a día y que puede ser mejor que una persona que está trabajando en la calle todos los días, tratando de vender algo. ¿Te enteraste que los senadores se aprobaron un aumento para cobrar alrededor de 7 millones de pesos? Yo soy extranjero, pero me parece algo terrible que no debería ser, porque está habiendo tanta gente que estamos pasando a mí. Tenemos que recurrir a esto y lamentablemente, también el Estado no nos deja, como el espacio público no nos deja trabajar, como está corriendo, vivir la día a día. ¿Cuánto ganás más o menos por mes? ¿Hiciste una cuenta o ya sé que es el día a día? El día a día puede sacar hasta 10.000 pesos, lo más bajo que puede sacar. Estando 10.000. Estando de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo mínimo que se puede ganar. Más no se gana. Bueno. Carlita, vos decime que soy hinchapelota. Yo no tengo problema. Vos decime, yo soy hinchapelota. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Sí? ¿Le gusta que gane 7 lucas los senadores? ¿Sí o no? ¿Le gusta o no le gusta? A mí no me gusta. Yo no me gusta. Va, grande, Carlita, la queremos. ¿Cómo estás? Disculpame. Hoy los senadores se aprobaron a aumentarse el sueldo para llegar a ganar 7.000, 7 millones de pesos en realidad. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué te parece? Es una vergüenza. La verdad que es... Da asco ver cómo se aumentan los sueldos y la gente no tiene laburo. Aumentan los alimentos, aumenta todo. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Esto es algo que no puede seguir así. Es una vergüenza y, no sé, tendría que sacarlo ya el presidente. Está haciendo todo mal. Todo mal. La gente está pasando hambre, de verdad. Esto es real, la gente pasa hambre. Sí, no hay duda de eso. Abrazo, maestro, abrazo, abrazo al pelado. Con alguna otra persona. Sí. Señor, buenas tardes. Para una cosa, el hombre no tiene por qué saber. El presidente no se aumentó el sueldo, se aumentaron los senadores. No tiene por qué saber. Claro. Se lo decimos. Vamos. Tal cual, bueno. A ver, ¿se enteró que los senadores se amuntaron el sueldo para ganar 7 millones de pesos? ¿Qué le parece? ¿Qué me va a parecer? Totalmente desubicado. Mientras un pueblo se está muriendo de hambre, gente sin trabajo, ¿qué se puede creer? ¿Qué se puede pedir? Gracias. Muy amable. No, por favor. Sí. Muy amable. Sí, va a ser. Vos decime, vos decime. No, me encanta, me encanta lo que estás haciendo, Carlita. Vamos uno más. Hacelo tranquilo. Te molesto dos segunditos. ¿Te enteraste que los senadores se aumentaron el sueldo a 7 millones de pesos? Sí, me enteré. ¿Qué te pareció? Son unos hijos de puta. Ah, correcto. Ahí lo tiene. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué haces, pelado? ¿Cómo anda, maestro? Pero no me cuento. Sin palabras, pelado. Pero esperá, esperá que no estamos. Tranquilo, hijo de puta. Esperá, esperá que ahora vamos a hacer que te escuche. Sí. Esperá que te... Toma, te voy a dar el auricular para que puedas... ¿Eh? Y tratemos de... No, no, puteada no se puede. No, de no decir muchas malas palabras, pero... Escuchame una cosa, viejo. Ahí está, ahí te está escuchando. Escuchame, ¿cómo andamos bien? Ahí te está escuchando. ¿Qué haces, pelado? Bien, todo bien. Escuchame, hijo de puta, no se puede. Por favor, te pido, pues, vamos a tener problemas, me van a echar a mí. Bueno, dale, perdón, perdón. No, no, todo bien, todo bien. Pero bueno, vos me entendés, ¿no? Sí, te entendí, te entendí. ¿Cómo andás? A mí me pidieron que hay que hablar con eufemismo, viste. ¿Te gustó entonces o no que se aumentara el sueldo de los senadores? No me quedó claro. Son unos caraduras. ¿Puedes decir caraduras? Sí. Caraduras, éticas, morales, no tienen nada, pelado, nada. ¿Tenés laburo? Ladrones de la República. ¿Tenés laburo? Sí. ¿Cuánto ganás? Gracias a Dios, sí, 33 años. Si me querés decir, ¿cuánto ganás? Si me querés decir, ¿siete palos? Y 33 años. Y llego justo, pelado. Llegás justo. ¿Qué? No, ni 500 luces. Ni 500 luces. Ni 500 luces, pelado. 33 años de trabajo. No. 33 años de laburo. Ahí, ahí ando. ¿Y de qué labura? 33. Sí. Y la familia que es una agencia de juegos. Acá, un par de cuadras. Eso, sí. Bien. Abrazo, mi amigo. Entré a los 18 años. Cuando subió Carlito, Carlito Menem. Gracias, amigo. No, a vos, a vos. Me encantó lo de contigo. Abrazo. Abrazo, Carlita. Gracias. Gran laburo. Gus. Gracias, Carlita. Gran trabajo. No le gustó al amigo el aumento. No. Gus, la podés llamar a Mariel Dilenarda, nuestra colega, que le está en la Casa Rosada, que trabaja acá todos los fines de semana, diosa total, que tiene un dato muy interesante sobre la votación nominal. Si podemos hablar con ella, me parece súper interesante hablar con Mariel. Che, el presidente de la Nación está enojado con esto. Sí. Mucha bronca. Mucha bronca. Los senadores de la Libertad Avanza votaron todo en contra. Este es el dato que tengo. Sí. Alguno votó a favor, lo vemos, lo detectamos, lo decimos. Yo, la verdad, a mí me dan absolutamente lo mismo. No los conozco a los senadores. Al único que conozco se mandó una barbaridad. Ese es Paul Troni, que dijo una barbaridad. Paul Troni, Sabo, que ha venido a la casa. No, Sabo no es senador. Ah, es diputado. Sabo es diputado. Así que, si encontramos uno levantando la mano, un cachivache. Acaba de tuitear Victoria Villarroel. Bueno, pará, ¿es urgente o no? ¿Lo querés poner ahora? ¿Lo pones ahora o no? Acaba de tuitear Villarroel. A ver, explotan los teléfonos el tema del día. Es un escándalo. Mirá, ahora vamos a contar. Sí, ahora lo vamos a contar. Tal y tiene que ver justamente con lo que fue hoy esta votación a mano alzada en la Cámara de Senadores, la cual ella estaba presidiendo en el momento en que le pidieron votar esto a mano alzada. Vamos, 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 que la información es urgente. Dale, ahí la cuenta Lourdes, vamos. Urgente, urgente en la Nación Más, 8 para las 5. Conmoción política por toda esta situación. Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidente del Senado, no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos porque no soy senadora. Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo de todos los trolls me acusen de que no tengo injerencia alguna. Pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme. Pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo. Bueno, no hay duda de la legalidad. No hay duda de la legalidad. Lo que estamos discutiendo es la legitimidad. Este es un tema, no estamos dudando. Esperá que hay mucho... Sé que tengo que hacer la pausa, pero dame un minuto. Buscálo a Diego Armesto, por favor, algún constitucionalista para los que está diciendo Villarroel. Ah, está el doctor Cabo. Está el doctor Cabo, ahora lo vamos a preguntar. Es constitucionalista, así que le puedo preguntar. ¿Está bien lo que dice Villarroel, por sí o por no? ¿Está bien lo que dice o no? Sí, claro. ¿Listo? Ahora no tenés micrófono. ¿Es correcto lo que dijo Villarroel? Es correcto. Es correcto. Bueno, acá el doctor Cabo, que es abogado constitucionalista, no dice que es correcto. Lo que dice en cuanto a la dinámica legislativa. Después nos puede gustar más o menos esto. ¿Qué es correcto lo que dice Villarroel? Hay un senador, que es Bruno Oliveira, de La Libertad Avanza, que sí firmó el proyecto para aumentar los sueldos de los senadores. Esto también es cierto. Esto también es cierto. Esto también es cierto. Bruno Oliveira lo firmó. El rol de Villarroel ya lo vamos a seguir comentando. Hay una bronca sin igual también dentro del radicalismo con Martín Lustó. Si esto que me estás diciendo acá lo cuento. Pero dame un minuto, en un minuto lo cuento. Dale, vamos.